¿Antonio Pedro era un vividor? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos como están? Sean bienvenidos a este su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar te invito a que me regales un like para que Youtube recomiende este video a más personas Suscríbete, bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro, el mítico personaje que todos aseguran fue Pedro Infante amigos sigue dando de que hablar Sin lugar a dudas todos podemos argumentar o debatir sobre si era o no era Pedro Infante Todos podemos dar nuestro punto de vista, podemos haber incluso en vida sido muy amigos de Antonio Pedro Todos podemos señalar, por muy amigos que hayamos sido de él, lo que queramos Sin embargo la opinión directa de una persona cercana íntimamente a Pedro Infante Tiene amigos realmente un peso bárbaro, un peso enorme Hace tiempo en un programa televisivo la señora Irma Dorantes al ser cuestionada sobre Antonio Pedro Aseguró fehacientemente amigos que Antonio Pedro era un vividor que se hizo pasar por Pedro Infante Así es amigos, el señalamiento tal vez nos llevaría a pensar realmente Que todo lo relacionado con Pedro Infante es mentira, que todo es un fraude Que verdaderamente Pedro Infante, Antonio Pedro en este caso es un impostor, un imitador, un farsante Como lo han señalado claramente los Antonio, los anti Antonio Pedristas Que todo ha sido una gran mentira Pero todo este señalamiento amigos que hizo la señora Irma Dorantes Quien en vida, tú recordarás, fue la última pareja sentimental del gran Pedro Infante Todo esto se derrumba amigos cuando comentó que al enterarse ella De la existencia de Antonio Pedro, quiso verlo Acudió a los eventos donde se presentaba él Pero según ella, Antonio Pedro era avisado de su presencia Y no salía al escenario, es así como lo comentó Entonces cuando yo lo supe, dije quiero ir a donde está Por alguna razón, él sabía, o le avisaban que ahí estaba Se enfermaba y no salía Entonces yo decía, si este hombre perdió la razón Y no sabe, como se acuerda de las canciones y de los... Entonces, todo esto amigos, todo esto nos hace pensar claramente Que la misma Irma Dorantes nunca estuvo realmente convencida de la muerte de Pedro Infante Ella también dudaba, ella también tenía en mente la posibilidad de que Pedro Infante hubiera sobrevivido Porque realmente amigos, realmente es clara la pregunta ¿Por qué fue a buscarlo? ¿Qué quería hablar con un individuo que según ella era simple y sencillamente un impostor? Un vividor como lo señaló ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Acaso hay alguna verdad escondida que la señora Irma Dorantes conoce y nosotros no? ¿Acaso ella sabía de la posibilidad de que Antonio Pedro fuese Pedro Infante? Inclusive amigos, señala que Antonio Pedro era una especie de farsante Porque aseguraba que dicho personaje decía haber perdido la razón Pero cantaba perfectamente todas las canciones del ídolo inmortal Sin embargo amigos, te repito ¿Por qué fue a buscarlo si no creía en él? Siendo la última pareja conocida del ídolo de Guamuchil Es lógico pensar que sería la última persona en atreverse a buscar directamente a Antonio Pedro Sin embargo, pudo más su curiosidad Su deseo de encontrarse con Pedro Infante Señalaba que Pedro Infante se aprovechaba de la ilusión del público De la ilusión de la gente Pero él aprovechaba la ilusión del público Que quiere verlo, aunque sea así, porque estaban conscientes de que no era Así es amigos, así es Entonces, tal vez la pregunta aquí sería ¿Antonio Pedro se aprovechaba de la ilusión del público? ¿O tal vez la ilusión, la esperanza era de ella? Todos sabemos amigos, todos sabemos prácticamente Que Irma Dorantes fue la última pareja sentimental conocida ¿Sí? De quien fuera conocido como Pedro Infante Y también sabemos perfectamente que ella estuvo ligada A un proceso legal en su contra Debido al presunto delito de bigamia Que llevaron a cabo Pedro Infante y ella Al contraer matrimonio legal Cuando Pedro Infante ya estaba casado con María Luisa León Ella, pudiéramos señalar Fue la última persona ligada íntimamente al ídolo inmortal Que lo vio vivo antes de aquel supuesto destino trágico Realmente amigos, nosotros realmente Nunca hubiésemos creído que Irma Dorantes tuviera dudas Con respecto al destino trágico de Pedro Infante Pero aquí está de viva voz Aquí está ella intentando mostrarse escéptica A todo lo relacionado con Antonio Pedro Pero a la vez amigos, demuestra simple y llanamente Su deseo, su duda, su incertidumbre O tal vez su convencimiento de que Antonio Pedro Fuese Pedro Infante O tal vez que hay una verdad desconocida para todos nosotros Algo que aún no conocemos Y aquí están sus palabras, mira Y era un Un vividor El que se hizo pasar con Pedro Así es amigos, así es Amigos suscriptores Hemos visto como algunos miembros importantes De la familia Infante Se han declarado abiertamente en conocimiento pleno De que Antonio Pedro fue Pedro Infante Hoy hemos revisado rápidamente Las declaraciones de Irma Dorantes Que demuestran una extraña actitud Hacia Antonio Pedro Incrédula Pero a la vez con esperanza No cree en él Pero fue a buscarlo Extraña situación ¿No lo crees? Hermanos del misterio ¿Por qué Irma Dorantes fue a buscar a Antonio Pedro? ¿Acaso ella sabía algo que nosotros no sabemos? ¿Acaso ella sospechaba que Antonio Pedro Sí fue Pedro Infante? ¿Acaso fue a reclamarle algo? Realmente hay muchas dudas Y todo se resume en esto que ella aseveró Y era un Una Un vividor El que se hizo pasar con Pedro Así es amigos Y bueno pues si el video te gustó Regálame un like Para que YouTube recomiende este video A más personas No olvides suscribirte Yo me despido No sirante recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina Los invito a visitar mi canal El misterio misterioso Adiós El misterio El misterio